En diálogo certero y afable, Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia de Cuba, centró el análisis de los resultados de esa dirección en la calidad de los servicios al pueblo. El rol de servidores públicos que le corresponde a los profesionales de ese sector en la isla alcanza hoy mayor responsabilidad tras el llamado del presidente cubano referido a la atención al ciudadano. Granma sobresale por sus logros en 2019 en tal sentido. Ha sido un buen periodo de trabajo, donde se avanza en los principales indicadores, en los principales temas de gestión de nuestro sistema de trabajo, particularmente es significativo el tema de la prestación de los servicios y la incorporación paulatina pero sostenida de la informatización. Se avanza bastante en la inserción de datos en la plataforma informatizada del registro del Estado Civil, que es una condición indispensable para poder informatizar ese servicio. Se avanza en la prestación o solicitudes de las certificaciones a través de páginas web. No obstante, la Dirección de Justicia en Granma, para este 2020, precisa incrementar la gestión de comunicación en los públicos internos y externos. Crear un ambiente laboral con condiciones y armonía necesarias para el servicio de calidad, que no solo pasa por los recursos materiales, así como mantener la ética y el humanismo como valores indispensables. Granma tiene y puede seguir manteniendo la vanguardia en un mejoramiento sustancial de la calidad de los servicios, pero sobre todo que pase por el buen trato, por el trato amable, por el tanto sensible, por el trato humano a cada una de las personas que asisten a nuestras unidades. El espacio fue oportuno para liberar de sus funciones como directora de justicia en la provincia, a Ileana O'Routinier, quien ostenta una trayectoria loable y alta profesionalidad. En lo adelante se le asignan nuevas tareas en el Ministerio de Justicia de Cuba. El cargo en Granma lo asumió Nulvis Calás Espinosa, joven jurista, ejemplo ante sus colegas. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.